Tiempo de la pandemia en Lima, Perú. Mi amigo José, disfrutando de la terraza de Lima, Perú en el Hotel Pardo. Tiempo de la pandemia en Lima, Perú en el Hotel Pardo. Tiempo de la pandemia en Lima, Perú en Lima, Perú en Lima, Perú en Lima, Perú en Lima. Tiempo de la pandemia en Lima, Perú en Lima. Gracias.